Handstand push ups modo competición. Para empezar debes colocarte en una postura de handstand lo cual dará inicio a la prueba. Debes bajar y subir flexionando tus brazos los cuales deben estar posicionados en forma de flecha con respecto a tu cuerpo. Debes mantener la misma postura al bajar y subir. El no hacerlo dará como resultado una rep no válida. Puedes tocar con la nariz, con la barbilla o con la frente la demarcación que da como aprobada la repetición. Continúa hasta que ya no puedas realizar más reps y ahí se dará terminada tu ejecución. Sigue motivado y mueve los límites.